Este veterinario de animales salvajes estaba explorando el bosque de Rayong, en Tailandia, cuando se encontró con un elefante que había conocido años atrás. Se sorprendió al ver que el elefante le reconocía, pero aún más por lo que hizo el animal a continuación. En la densa extensión del bosque de Rayong, al este de Tailandia, el Dr. Victor se dio cuenta de repente de que se había adentrado demasiado en el bosque. ¿Se había adentrado en el bosque para estudiar la fauna local? Pero su curiosidad le había llevado en dirección contraria a su cabaña. Sabía que perderse en el bosque podía ser peligroso, y una sensación de inquietud empezó a acosarle. Justo cuando contemplaba la posibilidad de volver sobre sus pasos, llegó a sus oídos un sonido que le hizo dar un vuelco al corazón. El inconfundible trompeteo de un elefante. El Dr. Victor amaba a los elefantes por encima de todo, e incluso había trabajado con algunos en su época de veterinario de animales salvajes. Sin embargo, su emoción se mezclaba con el miedo, pues sabía que los elefantes podían ser territoriales e impredecibles. Aún así, la oportunidad de ver de cerca a una criatura tan majestuosa era el sueño de cualquier aficionado a la naturaleza. Armándose de valor, el Dr. Victor se movió sigilosamente entre la maleza, tratando de vislumbrar al elefante sin alertarlo de su presencia. Cuando oyó sus enormes patas pisar el suelo, el corazón le retumbó en el pecho. Con cuidado se acercó a la fuente del ruido, luchando por ver mejor a la majestuosa criatura. Y finalmente, allí estaba, un magnífico elefante erguido entre los árboles. Mientras el Dr. Victor observaba al animal, una sensación de familiaridad se apoderó de él. Se esforzó por ver más, buscando cualquier marca distintiva que pudiera desencadenar un recuerdo de su vida pasada como veterinario. De repente, el elefante se volvió hacia él, aguzó las orejas y emitió una trompeta profunda y estruendosa. El Dr. Victor se quedó inmóvil, percibiendo una actitud distante por parte de la enorme criatura. El corazón le latía con fuerza al pensar en el peligro potencial de estar tan cerca de una criatura salvaje. Pero entonces, algo en los ojos del elefante pareció cambiar mientras estudiaba al veterinario. Su expresión se suavizó, y la tensión en el aire disminuyó ligeramente. El Dr. Victor estaba confuso. No sabía por qué la reacción inicial del elefante ante su presencia había sido sustituida por lo que parecía ser una acogida positiva. Había pasado muchos de sus años profesionales estudiando a los habitantes de esta zona, incluido el majestuoso elefante asiático. El veterinario sabía que los elefantes, sobre todo los que parecían tan viejos como este, tendían a ser territoriales y agresivos con los desconocidos. Esperaba que el animal cargara contra él, o protestara de algún modo para asustarlo. Para su sorpresa, no lo hizo, lo que le dejó aún más perplejo. Sus preguntas pronto se encontraron respuesta. Cuando vio algo en la oreja del elefante, era una muesca distintiva, pero la herida en sí no era lo que fascinaba al Dr. Victor. Lo que le dejó sin habla fue el hecho de que había visto exactamente la misma muesca en la oreja de otro elefante doce años antes. ¿Podría tratarse del mismo animal? El veterinario decidió correr un riesgo calculado y extendió lentamente la mano, con las palmas abiertas, en un gesto de paz. Sabía que era un poco loco, pero nada podía desviar su atención de este momento y de la bestia gigante que tenía adelante. En un momento casi surrealista, el elefante levantó la trompa y la extendió suavemente hacia el Dr. Victor. El gesto provocó escalofríos en el veterinario, que pudo sentir cómo se disipaba el peso de los años de separación. Tentativamente, estabilizó su mano cuando la trompa del elefante se encontró con su piel, cálida y familiar. Fue un reencuentro que trascendió las fronteras de las especies. Un reconocimiento silencioso entre viejos amigos, que una vez habían compartido una conexión inolvidable. Fue entonces cuando cayó en la cuenta, como un rayo, y se inundó de recuerdos de aquel momento crítico del pasado. Años atrás, en el corazón mismo del bosque de rayón, el Dr. Victor se topó con una imagen desgarradora. Allí, entre el susurro del follaje, yacía un elefante majestuoso, con su cuerpo antaño poderoso, debilitado por las garras de una enfermedad implacable. El elefante, un macho más tarde conocido como Plitán, estaba en un estado calamitoso, febril, débil, y mostraba alarmantes signos reveladores de una tripanosomiasis, potencialmente mortal. Tenía hinchazón en la cara, el cuello y el abdomen. Su majestuosa complexión estaba demacrada, y su piel soportaba el peso del calor febril, provocando una alarmante hinchazón. Cada respiración entrecortada parecía hacerse eco de la lucha que le asolaba, y sus ojos, antes vibrantes, albergaban ahora un brillo de desesperación. El Dr. Victor podía sentir el peso del momento, mientras se arrodillaba junto al elefante enfermo. La gravedad de la situación le instó a actuar con rapidez y decisión. Sin vacilar, el Dr. Victor entró en acción. El tiempo apremiaba, y el animal necesitaba atención y tratamientos inmediatos para tener alguna posibilidad de sobrevivir. El corazón del veterinario latía con determinación, mientras se empezaba a prestar ayuda. Recurriendo a toda su pericia y experiencia, el Dr. Victor no tardó en pedir ayuda, y cuando sus colegas y los lugareños se acercaron, empezaron a trabajar juntos para trasladar al elefante. Inmediatamente, se pusieron manos a la obra, iniciando el tratamiento y haciendo que Pli Tang estuviera lo más cómodo posible. A medida que los días se convertían en semanas, se formó un vínculo extraordinario entre el hombre y el elefante. La dedicación y compasión inquebrantables del Dr. Victor se convirtieron en una fuente de consuelo para Pli Tang, que parecía percibir que este humano estaba aquí para ayudar, no para hacer daño. Cada día era una batalla contra viento y marea, pero el elefante demostró una resistencia asombrosa que inspiró al veterinario. Durante el proceso de curación, el Dr. Victor pasó incontables horas al lado de Pli Tang, atendiendo todas sus necesidades. Sus interacciones iban más allá de la atención médica rutinaria. Había una conexión genuina que no se puede describir con palabras. La inteligencia y comprensión de Pli Tang asombraron al veterinario que estaba deseando pasar tiempo con él todos los días. Pero el proceso de curación no fue tan sencillo como el Dr. Victor esperaba. A pesar de los esfuerzos del Dr. Victor, el estado de Pli Tang seguía siendo precario. Había momentos de esperanza en los que la fuerza del elefante parecía recuperarse, pero los contratiempos se sucedían, dejando al veterinario con un sentimiento de impotencia. A veces la falta de recursos y de medicación adecuada se interponía en el camino. Pero el Dr. Victor estaba decidido a ayudar a su amigo. Se negó a rendirse y se entregó en cuerpo y alma a la lucha por la vida de Pli Tang. Los días se convertían en noches mientras atendía a las necesidades del elefante con una dedicación inquebrantable, incluso cuando el agotamiento amenazaba con consumirle. En un momento especialmente angustioso, la fiebre de Pli Tang subió sin control y, de la nada, el corazón del veterinario se hundió. Sabía que se le acababa el tiempo y se enfrentó al miedo de perder a esta magnífica criatura a la que había llegado a cuidar tan profundamente. En esas horas oscuras, sacó fuerzas del vínculo que habían creado, deseando en silencio que el elefante tuviera fuerzas para luchar. Entonces, como si percibiera la desesperación del veterinario, Pli Tang sorprendió a todos con un repentino resurgimiento. La fiebre remitió y volvió a brillar un rayo de esperanza, lenta pero constantemente. La salud de Pli Tang mejoró, y la gratitud y confianza del elefante hacia el veterinario, se hicieron evidentes con el tiempo. Los síntomas de la tripanosomiasis empezaron a remitir, y el veterinario por fin se permitió respirar. La recuperación de Pli Tang fue poco menos que un milagro, y el Dr. Víctor celebró cada paso adelante como un triunfo de la compasión sobre la adversidad. En ese periodo de prueba, se forjó un vínculo inquebrantable, que quedaría grabado en el corazón de ambos para siempre. La ternura de los ojos del elefante cuando miraba al veterinario, era un testimonio de la profundidad de su conexión. Finalmente, llegó el día en que Pli Tang se consideró lo bastante fuerte como para volver a su hábitat natural. A medida que se acercaba el momento de separarse, el Dr. Víctor no podía evitar sentir una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que lo mejor para Pli Tang era reunirse con su manada en libertad, pero despedirse del amigo al que había llegado a conocer tan íntimamente, era agridulce, con el corazón encogido y un profundo sentimiento de orgullo. El Dr. Víctor vio como Pli Tang se aventuraba de nuevo en el abrazo de la selva, un lugar que ahora podía recorrer con una fuerza y una resistencia recién descubiertas. Cuando el elefante desapareció en la selva, el veterinario supo que había presenciado algo extraordinario, un testimonio vivo del poder de la compasión y el espíritu indomable de las criaturas salvajes. Y así, el Dr. Víctor continuó su viaje como veterinario de animales salvajes, dedicando su vida a proteger y conservar las maravillas naturales de los bosques asiáticos. Sabía que el vínculo que había formado con Pli Tang quedaría grabado para siempre en su corazón, como un recordatorio del profundo impacto que un solo momento de compasión puede tener en la vida de hombres y animales. Ahora se encontraba cara a cara con la criatura que había dejado una huella indeleble en su carrera y en su corazón, pero mientras miraba a los sabios ojos del elefante, no pudo evitar sorprenderse de que el animal le reconociera a su vez. Después de todo, había pasado más de una década. En efecto, los elefantes son conocidos por su excepcional memoria. Sus cerebros son grandes y muy desarrollados, capaces de procesar y retener grandes cantidades de información. En el caso de Pli Tang y el Dr. Víctor, su encuentro inicial debió de dejar una huella imborrable en la memoria del mamífero. Se ha observado que los elefantes reconocen y recuerdan a seres humanos durante años, y en algunos casos, incluso décadas. Los elefantes también son animales muy sociables, que viven en grupos familiares muy unidos, donde se crean fuertes lazos entre sus miembros. Muestran una amplia gama de emociones, como alegría, dolor y empatía, lo que contribuye a su capacidad para recordar a personas que han desempeñado un papel importante en sus vidas. Para Pli Tang, la presencia del veterinario durante su momento de angustia y vulnerabilidad había dejado una marca indeleble en su memoria. Dio un paso adelante, apoyando el tronco en el tacto del veterinario. Se le llenaron los ojos de lágrimas de emoción. La mirada del animal era inconfundible. No sólo le reconocía, sino que le estaba saludando de forma cálida y amistosa. El doctor Víctor sintió una mezcla de emociones. Sorpresa, alegría y una profunda sensación de asombro. Se maravilló de lo sano y robusto que se veía Pli Tang después de tantos años. El elefante, antes enfermo, era ante él un testimonio del éxito de los esfuerzos de conservación de la fauna salvaje y de la resistencia de la naturaleza. Pero tan impactante como fue el encuentro en sí, lo que ocurrió a continuación simplemente dejó al doctor Víctor sin hablar. De repente, el gran elefante se alejó del veterinario. Cuando Pli Tang se alejó, el doctor Víctor no pudo evitar ver a un grupo de elefantes más pequeños que salían de detrás del denso follaje. El corazón le dio un vuelco al darse cuenta de que eran las crías de Pli Tang. Eran dos adorables crías de elefante. Sus travesuras juguetonas y sus ojos inocentes cautivaron el alma del veterinario. Irradiaban pura alegría y curiosidad, con sus trompas explorando el mundo que les rodeaba bajo la atenta mirada de su padre. Hasta hace poco, se creía que las crías de elefante eran criadas únicamente por hembras. Al fin y al cabo, los elefantes viven en sociedades matriarcales, y los machos mayores suelen abandonar la manada entre siete y diez años después de su nacimiento para vivir solos. Las crías son cuidadas por sus madres, tías y abuelas, que siguen viviendo juntas incluso después de que todas sus crías se hayan marchado. Se creía que los machos eran criaturas solitarias, capaces de emparejarse con otros machos para cazar o recorrer largas distancias, pero no de formar vínculos duraderos con sus familiares, ni de criar a sus crías. Sin embargo, en los últimos años, se han avistado en todo el mundo varias manadas que incluían machos de distintas edades, lo que demuestra que los padres no son tan antisociales como pensábamos y que desempeñan un papel crucial en la vida de sus crías. De hecho, parecen ser responsables del desarrollo del carácter de los varones más jóvenes, y en particular de la gestión de sus niveles hormonales. El Dr. Víctor conocía esta nueva teoría, pero nunca había visto un rebaño mixto en su vida, al menos hasta que Pli Tang le mostró a su familia. Pli Tang empujó suavemente a sus crías hacia adelante, casi como si les presentara a un viejo amigo. El veterinario sintió una oleada de emociones abrumadoras cuando se arrodilló para estar a la altura de las crías. Los bebés parecían curiosos por el humano que tenían delante. Inclinaban la cabeza y agitaban sus pequeñas orejas con entusiasmo. «¡Hola, pequeños!», susurró el Dr. Víctor con la voz entrecortada por la emoción. Extendió hacia ellos una mano cautelosa, y para su asombro respondieron con suaves caricias, explorando con sus trompas los dedos extendidos. El vínculo entre Pli Tang y el veterinario se comparte ahora con la siguiente generación. Fue un espectáculo sobrecogedor, un recordatorio del círculo de la vida y del profundo impacto que un acto de bondad puede tener en el futuro de una especie. Las crías de Pli Tang eran la prueba viviente del éxito de los esfuerzos de conservación de la vida salvaje. Eran un faro de esperanza para el futuro de los elefantes asiáticos, un recordatorio de que, con dedicación y compasión, la humanidad puede marcar la diferencia en la conservación del mundo natural. Los elefantes asiáticos, incluido el majestuoso Pli Tang, están catalogados como especies en peligro de extinción. Su población ha ido disminuyendo debido a diversas amenazas, como la pérdida de hábitat, la fragmentación y la caza furtiva para obtener marfil. En aquel momento mágico, rodeado de la belleza de la naturaleza y abrazado por la mirada amorosa de la familia de elefantes, el Dr. Víctor supo que estaba presenciando algo extraordinario. No era un mero espectador de la historia. Era parte integrante de ella, finalmente satisfecho con el encuentro entre las crías de Pli Tang y el hombre que le había salvado la vida. Pli Tang se dio la vuelta lentamente y empezó a alejarse majestuosamente. Mientras el Dr. Víctor disfrutaba del momento, se dio cuenta de algo extraordinario. Pli Tang parecía estar guiándole. El elefante empezó a caminar en cierta dirección y el veterinario percibió una invitación tácita a seguirle. Con una mezcla de curiosidad y confianza, decidió seguir a la majestuosa criatura. A lo lejos, el veterinario vio puntos de referencia familiares y se dio cuenta de que Pli Tang le estaba llevando de vuelta a su campamento base. El elefante, a su manera, le estaba guiando fuera de la selva y de vuelta a un lugar seguro. Fue un momento de sorpresa y asombro. La criatura a la que había salvado hacía tantos años y que antes era indefensa, ahora le ayudaba a encontrar el camino. Cuando salieron del denso follaje, el Dr. Víctor vio el familiar campamento base. Sus compañeros y miembros del equipo se apresuraron a saludarle con evidente alivio en sus rostros. Llevaban horas buscándole, preocupados por su seguridad. En ese momento, el Dr. Víctor se dio cuenta de la profundidad del vínculo que compartía con Pli Tang. No era solo una conexión forjada en el pasado, sino una que había resistido el paso del tiempo. El hecho de que el elefante le reconociera, confiara en él y le guiara hasta un lugar seguro. Fue extraordinario. La noticia del reencuentro del veterinario con el elefante se extendió como un reguero de pólvora y sirvió de inspiración a todos los que la escucharon. Algunos de sus colegas y compañeros de investigación habían estado con él la primera vez que encontró, rescató y curó a Pli Tang. Algunos se habían enterado después, pero otros no sabían nada de la historia ni por qué un gran elefante y sus crías estaban junto a él justo delante de su base. Con lágrimas de alegría cayendo por sus mejillas, el veterinario hizo una promesa silenciosa a Pli Tang y a sus crías. Prometió continuar con su misión de proteger la vida salvaje y sus hábitats, asegurándose de que las generaciones futuras también pudieran experimentar la maravilla de encontrarse con un elefante salvaje en su hogar natural. El doctor Víctor contó encantado a sus colegas todo lo que había sucedido en el corazón del bosque, incluida la razón por la que había tardado tanto. Ellos también se maravillaron ante la visión de un padre cuidando de su cría sin la presencia de su madre y tomaron notas obedientemente. Cuando la luz se desvaneció, Pli Tang y sus crías se retiraron a las sombras del bosque, desapareciendo en el abrazo del bosque. Pero el recuerdo de aquel precioso momento perduraría para siempre en el corazón del doctor Víctor, inspirándole a perseverar en sus esfuerzos por salvaguardar a las majestuosas criaturas que tan profundamente habían conmovido su vida. Y así, la leyenda de Pli Tang siguió creciendo, no sólo como símbolo del éxito de la conservación, sino también como testimonio vivo de los inquebrantables lazos entre el hombre y la naturaleza. Con el paso de los años, su familia prosperó y la historia de su encuentro con el veterinario se convirtió en folclore. Una historia de compasión, resistencia y la magia perdurable de la naturaleza. Cada vez que alguien se aventuraba en el bosque de Rayón, no podía evitar preguntarse si también tendría la suerte de ver a Pli Tang y su familia, continuando el legado de esperanza e inspiración que había comenzado con un encuentro fortuito en el corazón del bosque. En los años siguientes, el doctor Víctor continuó su trabajo como veterinario de animales salvajes, tocando las vidas de innumerables animales y dejando una huella indeleble en el campo de la conservación. Pero siempre guardó un lugar especial en su corazón para Pli Tang, el sabio elefante que había cambiado su vida para siempre. ¡Qué historia tan increíble! ¿Cómo se habría sentido usted en el lugar del doctor Víctor? ¿Alguna vez te has reencontrado con una mascota a la que no veías desde hacía mucho tiempo? ¿Cómo fue el encuentro? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo. Gracias por vernos y hasta la próxima.